Ese hombre sí te aclamaba, gritaba, derramaba. Es que fíjense que se acuerdan del muro aquel que hicimos, ¿verdad? Entonces, desde que hicimos ese muro, dije yo, este muro está para que TNT venga y muestre su obra de arte. Yo la teníamos en el cartito y yo le digo, ¿ya viste el muro? Le digo, sí, ese pequeñito muro. Y yo venía de casa y le digo, vienas, me dice, vienas. Y yo, desde que Camarón mandó a hacer ese muro, dijo que ese muro era para vos. Y nada, lo saca de cabeza. Sí, por eso que mire, no se ha tocado. Está todavía ahí blanquito, intacto. Blanquito, mamá. No venían morta, pintaras de otro. Esa es la cinemita. Pero que vuelvo a conocerlo. Ah, gracias, gracias. No sabía mucho de todo el proyecto y que era un montón de gente. Antes me asusté cuando la vecina me dijo, son como 40 que están allá. Ah, pregunta. Pregunta, 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 pregunta al millón. ¿Cómo se conocen ustedes? Es que yo lo conocí en Instagram. Ella le texteaba un montón de gente. Ah, jajajaja. ¡Usted es igualera! Ah, o sea que... En tu trabajo antiguo, ¿verdad? Hola, mi empresa antiguo. Hola, gracias. Hola, mi empresa antiguo. Hola, mi empresa antiguo. En Instagram no conocimos. En Instagram no conocimos. La verdad es que no nos habíamos visto. Una vez se vi comprando ropa, pero... Ajá, ya está. Pero ya nos hablamos. En Calasucía. Lo que pasa es que una vez vine y parece que yo le escribí o le respondí una historia. Entonces de repente me dijo él que era seguidor de nosotros. Bayul, me quedé asustada. Y ahí fue donde empezamos a hablar. Y la cara no te cambió. Cara de susto tener todavía. Oye, entonces vine y al tiempo yo lo vi en la tienda de la Neverska. Ah, rica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero yo lo vi a mí. ¿Dónde está? Él te diga el sota, no se llama ahí en Calasucía. ¿Dónde va? Pero yo sé que esta bicha va a ser más fan de él. Es una gran Hilo, una que venía. De aquí para allá va para aclamar al mortero, esta bicha. Solo con tal que me dibuje así, bien bonito. ¡Ah, hay foco! ¡Ah, hay foco! Dicen que Milagros se fuera. Para la persona conocida, ¿a quién has pintado? Conocido a mi papá, porque lo conozco más que todo. No, sí, está bien, está bien. Me he pintado al Mágico, Maravillosa, Maravillosa, a Fernan. Eso es como los más conocidos. Ok. Y hay una pintura de respeto. Se ve como en 3D, normal. Cuando yo veo, porque yo lo sigo en Facebook, y ahí veo lo que él pinta, vas a otros países también, ¿verdad? A veces. Ajá. ¿Has ido, qué, a México? He ido a varios, fíjate que he ido a Grecia, a Alemania. Bueno, ahorita subí a Perú, voy a ir a Chile, desde Europa, Italia, y cuando vas, vas como a una competición, o vas porque te buscan, o de turista. Claro, porque aplicaba a los festivales, entonces los festivales vienen y como que te pagan, si de verdad son buenos como haciéndolos, ¿verdad? ¿Qué hacen de verdad? Ajá, entonces empecé así aplicando, algunas veces me tocaba pagar, y ya conforme fui evolucionando la técnica, ya me llamaban, y ya después, ahora puro trabajo. ¡Ajá! ¡Ahora lo pagaba! ¡Ahora lo pagaba, ahora es! Entonces, antes sí tenía como el trip de que me iba, y podía estar un mes en otro país, y me valía madre. Ahora, no, ahora, diez días siento que es mucho, o sea, voy a hacer el trabajo, y ya me tengo que regresar. Sí, sí. ¡Qué chivo así! Sí. Entonces, la Johanna podría tener futuro también. ¿Quién? Ah, la Johanna. Ah, sí. Johanna está dibujando. Sí, pero eso ni a Mateo, ni a Mateo llega a comparación al TNT, o sea. Obviamente. Estamos hablando de otro nivel, pues. Yo no recalcando lo que yo, yo practicando lo de ella. ¿Cuántos años tienen de practicar eso? 16 años. 17 años. Una década. ¿Se puede comenzar a ver? ¿Se puede comenzar? ¡Ven, qué fijo! Ah, no. Si, otra, por ejemplo, yo yo hice la prueba cuando sube, las fotos de solamente o solamente, o solamente veo, cuando pone así rayitas a ratito, ya veo que tiene la cara bien hecha de la persona. Y lo que me admiraba, ya una cosa es dibujar, que no sé, se llama lienzo, creo yo, algo, algo así pequeño, un cuadro o algo. no pero es que él hace murales o sea hay murales completos grandes grandísimos una carota como por ejemplo a la carota de julio la puede dibujar en qué sé yo en unos 10 metros por 10 metros es otro nivel fue otro nivel y qué clase de pintura depende lo de la cancha que si era como 50 metros cuadrados que es poquito rápido así es cierto entonces cuando está bajo el sol si es bien desgastante tenemos canopis si hay luz en la noche si si o sea cama quiere decir que por el día del evento nosotros porque somos lentos si no me llegan porque yo andaba a pintar la cancha y yo en una en una hora aquí vas a trabajar o depende qué es lo que vayas a hacer que es lo que vayas a hacer también y ahí pinta la pérdida apareció la que en la moto me vinieron a dejar no me diga que le mando la mona jajaja el hermano de pez miki como no lo conocía que barbaridad pero ya me conocieron a mí quiero conocerlo a ustedes no es que dicen que bien famoso pero no expliquenme cómo está todo el trip vaya a ver si dele precisamente estamos celebrando hoy este día estamos estamos hablando del canal vaya entonces estamos conmemorando recordando celebrando seis años del canal seis años que nació el canal de sabor 4k ha visto un par de vídeos de verdad que vídeo recordar haber visto ajá vaya entonces por esa razón es que estamos acá en este no se te ha gustado hasta ahorita aquí donde estamos vaya entonces esto es lo que nos caracteriza a nosotros prácticamente mostrar a nuestros suscriptores la hermosa vida la hermosa vida que se puede llegar a disfrutar en la zona rural acá en el salvador acá está el río este río es donde tal vez nos ha visto nosotros bañándonos en invierno en verano en cualquier tiempo y es lo que a la gente le gusta la gente que está en el extranjero lo llena lo llena de nostalgia recordarse porque yo creo que vos sabes de que la mayoría de gente que emigra son de las zonas rurales la mayoría entonces al estar ellos por allá y ver nuestros vídeos ellos recuerdan de dónde son entonces esta es la esencia del canal de sabor 4k la zona rural la humildad que donde quedó dijo la jenny que ya tal vez la hemos perdido muchísimo pero siempre la esencia la esencia la conservamos y es esto lo natural nosotros los vídeos tal como se graba así se publica no se edita no se quita ninguna parte de lo que pasó natural natural jajaja 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 entonces estos somos un grupo de personas familiares amigos porque muchos somos familia entre nosotros que somos de esta no horas gracias a dios como justamos y chiquitas amigos yo me arrepentí jajaja en el sable 4k un canal de entretenimiento se ha People Reto Diversión diversión, mostrar lo natural, mostrar tal y como somos, así como nos ve acá así somos también detrás de cámaras naturales, como dijo la Bessy y eso, la gente nos sigue no sé por qué en realidad, pero gracias a Dios nos sigue no tenemos ninguna gracia, pero allí están muchos suscriptores, ya más de un millón en Facebook, más de un millón en YouTube también y gracias a Dios de verdad que no olvidó traer las placas, verdad ajá, también pero bien, acá estamos y es un gusto tenerte, tenerte con nosotros en este día muy especial y pues si se da la oportunidad de que nos ayudes con ese con ese muro tal vez no pintarlo por completo, pero sí un cuadro o algo no, pero ahí podemos ver con él, tal vez con la experiencia que tiene, algo que nos recomiende no, no, pero no, algo que represente el canal en general pero yo claro, eso las placas, los chorros, las acrobotas no, ¿sabes qué? nano, joli la piedra si, ya, ya veremos eso, 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 eso después pero, pero bien esperemos que que disfrute la estadía con nosotros ¿cuántos días lo trajo? ¿para cuántos días? ¿para cuántos días lo trae? yo le dije yo le dije si que hace un año le dije ah, bueno, bueno así que sí aprovechando la lengua para mí ah, sí ya está de celoso el, 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 el como se llama el mecánico y ahora con el pintente con el pintante con el chele así que bueno, no sé si a almorzar supongo que no ¿verdad? por ahí ya te va a dar comidita a la vez y a la vez y más tarde vamos a tener una pupusa también por eso vine fíjense porque quería por hacer la pupusa y no quería dejar con la compañera yo creo que le voy a dejar la comida no, pero vine los míos han empezado yo los conozco y dije yo me voy a echar dos horas de dormida yo hice la mayoría puse alarma y chua por eso de esta manera venga no venga solo mira de todos modos venga yo voy a comer siempre siempre